A continuación hablaremos sobre el mensaje que ha dejado ir el entorno de Dybala sobre su posible fichaje por el Barcelona, vamos a ver como Pedri se ha pronunciado en este caso sobre el posible fichaje de Erling Haaland, veremos el interés de otro equipo de la liga por Sergi Roberto y el dato tremendo de Aubameyang que ha sorprendido a todos, os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol, vamos con la última hora del Barcelona, sin más dilación, vamos con la primera noticia y vamos a ver como Pedri se ha pronunciado sobre el posible fichaje de Erling Haaland. Si bien actualmente vive un buen momento en lo deportivo tras la llegada de Xavi Hernández, el FC Barcelona necesita seguir reforzando su plantilla de cara a la próxima temporada. Uno de los fichajes que tiene la directiva como objetivo es el de Erling Haaland, a pesar de las dificultades financieras para lanzarse a por el Noruego y de la férrea competencia por parte del Real Madrid y el Manchester City. Mientras se encuentra concentrado entrenándose bajo las órdenes de Luis Enrique con miras a los amistosos ante Albania e Islandia, Pedri González ha asegurado que la llegada de Haaland al equipo azulgrana sería de gran ayuda para perfeccionar una línea de ataque que se ha mostrado en gran forma últimamente, pero que requiere una figura de la talla del Noruego. En declaraciones para TVE, el Canario espera que el hoy jugador del Borussia Dortmund pueda convertirse en su compañero para el próximo curso. Ojalá pueda venir, casi todo lo que toca va para adentro. No obstante, no se trata de una operación sencilla para el Barcelona, que tendría que desembolsar entre 200 y 300 millones de euros para poder hacerse con su ficha. A pesar de las lesiones que le han impedido ver acción en algunos momentos de la temporada, Erling Haaland se mantiene como el jugador que todos desean y que tiene a tres clubes tras su pista. Restan aún varios meses hasta el inicio del verano, pero desde los despachos del Barça, Madrid y City ya han comenzado las gestiones para lanzarse en búsqueda de su ficha. En caso de ficharle, el Barcelona encontraría la pieza indicada para hacerle frente a la posible incorporación de Kylian Mbappé a las filas del Real Madrid, con lo que podría iniciar una nueva rivalidad individual como la que protagonizaron Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. A diferencia de Haaland, el francés ya se encuentra en libertad para negociar con otros clubes y se ha negado a renovar con el Paris Saint-Germain. Por tanto, esto es lo que opina Pedri. Vamos a hablar ahora del posible fichaje de Paulo Dybala por el Barça. Paulo Dybala ha estado vinculado a varios equipos desde que este no alcanzara ningún acuerdo para renovar con la Juventus. Es por ello que no es sorpresa alguna que su nombre se haya asociado con el FC Barcelona, ya que los Jules han explorado el mercado de low cost para reforzar su plantilla. Sin embargo, todavía no parece existir ninguna propuesta oficial. Así lo han revelado distintas fuertes a su entorno, quienes aseguran que desde el conjunto a su grana no ha existido contacto por él. No hay nada de nada, admiten. A pesar de ello, la puerta no está cerrada porque el argentino será agente libre al final de temporada y estará en la lista de los futbolistas más cotizados de Europa para verano. Uno de los factores que le alejan del Camp Nou son los emolumentos que pretende conseguir en su próximo contrato. Según la prensa italiana, en su primer acercamiento, la Juve le había ofrecido 9.2 millones de euros anuales, más 2,5 de bonificaciones. No obstante, los turines decidieron aplazar la firma y en su último encuentro pusieron sobre la mesa 6 millones por temporada, más varios bonos que elevarían el total a 10 kilos hasta 2026. Pese a la buena propuesta Bianconeri, la respuesta del futbolista fue negativa. Ahora el Inter de Milán y el Atlético de Madrid se proyectan como los equipos con más opciones de hacerse con los servicios. Los italianos ya le conocen y saben que sus atributos se adaptan a su estilo de juego. Por su parte, los colchoneros necesitan aumentar el nivel de su plantilla si quieren volver a ser competitivos en la liga. Aunque varios medios de comunicación han afirmado que Dybala está en el tope de la lista de prioridades del Barcelona, lo cierto es que eso no podría estar más alejado de la realidad. Xavi Hernández quiere asegurar el fichaje de un delantero top como Erling Haaland o Robert Lewandowski, además de reajustar su defensa para presentar un equipo renovado para la Champions League. Si bien las cualidades del media punta cumplen con el ADN Barça, su aterrizaje está muy lejos de concretarse. Vamos ahora a hablar de una posible salida, en este caso, la de Sergi Roberto. Ayer se pudo conocer que el Atlético de Madrid se desmarcaba de la carrera por Sergi Roberto, cuando todo apunta a que el polivalente jugador no renovará su compromiso con el FC Barcelona. El último a interesarse por el jugador ha sido el Real Betis, que ya ha empezado a moverse para reforzar su plantilla de cara a la temporada que viene y ven al futbolista de Reus como una de las mejores oportunidades del mercado para este verano, ya que vendría totalmente gratis. El principal problema con el que se van a encontrar los béticos es el tema del salario. Sergi Roberto percibe actualmente 6 millones de euros netos por temporada, algo totalmente inasumible no solo para los Betis, sino para el propio Barça que por eso no ha llegado a un acuerdo para renovarle. El defensa que también puede actuar como medio centro e incluso de extremo, tendrá que rebajar sus pretensiones para su próximo contrato, porque será difícil que encuentre un equipo que le pague ese salario a la altura de los cracks mundiales. En la prensa inglesa se ha hablado del posible interés del Manchester City o el Arsenal, pero sin nada en firme sobre la mesa. Sergi Roberto, que sigue recuperándose desde hace tiempo de una lesión, aún no se ha sentado con nadie para hablar de su futuro. El Barcelona le propuso dos años más de contrato con algo menos de lo que cobra ahora repartido en esas dos temporadas, es decir, algo menos de 3 millones de euros netos, una propuesta rechazada por el jugador. El conjunto andaluz no podría alcanzar una cifra tan alta, pero podría ofrecerle hasta cuatro años de contrato y una posición de privilegio dentro del once titular, ya que Bellerín volverá al Arsenal a final de su sesión y Pellegrini no confía demasiado en Zavalli, con un Montoya al que se le buscará equipo ya que no se cuenta con él. Sería a priori el lateral derecho del equipo y eso le garantizaría un mayor protagonismo del que iba a tener en este Barcelona actual. El futbolista prefiere esperar aún, sin embargo, a seguir negociando con el equipo culé. Su prioridad para ver si puede alcanzar un acuerdo, pero en caso contrario, la opción del Betis se antoja muy apetecible para él después de que el Atlético se bajara de la pelea. Y ya para acabar, vamos a hablar de un tremendo dato de Pierre-Emerick Aubameyang. Pierre-Emerick Aubameyang ha sido uno de los nombres indiscutibles de la semana en el mundo del fútbol. El nuevo atacante del Barcelona sobresalió con su fútbol en el Clásico y, como suele suceder con todo lo que rodea a ese partido, su actuación tuvo un impacto aún mayor. No ha sido un hecho aislado, en los primeros meses, de Aubameyang en el Camp Nou. El gabonés está triunfando como ya hiciera su llegada al Arsenal en 2018 y se ha confirmado como el mejor fichaje invernal de los últimos cinco años, al menos si se tiene en cuenta el rendimiento ofensivo de aquellos hombres que cambiaron de club en enero. Los nueve goles que ha anotado le sitúan en cuarta posición en el ranking absoluto por detrás de los 12 logrados por Bruno Fernández en 2020 en el Manchester United, los 11 conseguidos por Riz Tov y Atec en Milan en 2019 y los 10 que obró él mismo cuando dejó el Borussia Dortmund para reforzar el Arsenal en 2018. A la espera de ver si logra superarlos, algo factible teniendo en cuenta que al Barça aún le queda un puñado de partidos por delante, Aubameyang, que está igualado con el cortiño que llegó al Barça, el Baxuayi, que firmó por el Borussia Dortmund en 2018, y el Lingard, del mercado invernal de 2021 a nueve goles, es el que mejor promedio anotado ofrece de todos ellos. El exfutbolista Gunner asegura 0,81 goles por partido desde su llegada al Camp Nou, cifra que supera por poco los 0,74 de él mismo a su llegada a Londres, segundo mejor promedio en los últimos cinco mercados. Más lejos quedan los 0,64 de Baxuayi, su sustituto en Dortmund, los 0,56 de Lingard, los 0,54 de Bruno Fernández en el United, los 0,52 de Piatek en el Milan y los 0,39 logrados por Coutinho cuando dejó el Liverpool para reforzar el Barcelona. Aunque aún está por ver cuánto le dura la gasolina teniendo en cuenta que es un futbolista ya veterano, el Gabonés ha confirmado por ahora que es un maestro a la hora de adaptarse a un nuevo entorno. Liverpool a aterrizar en Londres y lo ha hecho de nuevo en la ciudad condal donde ya es una de las mejores inversiones del club en enero de toda su historia. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!